No sé si quedan amigos o si existe el amor Si puedo contar contigo para hablar de dolor Si existe alguien que escuche cuando va al solado Y no sentirme sola Puede ser que la vida me guíe hasta el sol Puede ser que el mal domine tus horas O que toda tu risa le gane ese pulso al dolor Puede ser que lo malo sea hoy Voy haciendo mis planes Voy sabiendo quién soy Buscando mi parte Voy logrando el control Van jugando contigo Van rompiendo tu amor Dejándote solo Muy solo No sé si vives solo No sé si vives solo No sé si vives solo Algo puede mejorar Algo que pueda encontrar Algo que me dé ese aliento Que me ayude a imaginar Y yo lo quiero lograr Ya no quiero recordar Darle tiempo a este momento Que me ayude a superar Que me ayude a superar Que me ayude a superar Puede ser que la vida me guíe hasta el sol Puede ser que el mal domine tus horas O que toda tu risa le gane ese pulso al dolor Puede ser que lo malo sea hoy Arriba Que viva Dani Martínez Puede ser que la vida me guíe hasta el sol Puede ser que el mal domine tus horas O que toda tu risa le gane ese pulso al dolor Aitana Algo puede mejorar Algo que pueda encontrar Que me ayude a imaginar Y yo lo quiero lograr Que viva Aitana Gracias